¡Suscríbete al canal! ¿Viste? ¿Sí? ¿Qué dice? No lo escucho. ¿Qué miró un fantasma? Vino a cortar maíz, compita. ¡Ah! ¡Vino a cortar maíz! ¿Y se cayó? ¿Se lastimó su pierna o qué? ¿Perdió su bastón? ¡Agua, ma, y aguas! ¡Agua, ma, y aguas, compa! ¡Aguante, ma, y aguante, compa! ¡No, no, no le estamos haciendo nada! ¡La vamos a ayudar! ¡La estamos ayudando! ¡Llama, ya! ¡Vamos, compa! ¡Agua, ma! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, compa! ¡Compa! ¿Qué es eso? ¡Ahí está la niña, compa! ¡Sí, es la niña, sí, es la niña! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Se va a desaparecer, compa! ¡Se va a desaparecer! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ahí está, mi gente, mira! ¡Niña! ¡Vean, vean, vean, ahí está! ¡Ahí está, mi gente! ¡Niña! ¡Dios mío! ¡Le estoy poniendo todo el zoom! ¡Le estoy poniendo todo el zoom, mi gente! ¡Mi raza, le estoy poniendo todo el zoom, vean! ¡Ahí le estoy poniendo el zoom! ¡Amigos de TikTok, le voy a poner el zoom! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, compa! ¡Ahí está, compa! ¡Ahí está, aquí la tenemos, eh! ¡Hermosa! ¡Aquí está, compa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquí se ve todavía, compa! ¡Aguas, compa! ¡Aguas, compa! ¡Miren, mi raza! ¡Aquí está, aquí está, güero! Amigos, casi no se puede caminar porque estamos en un sembradillo ¡Vean, vean! ¡Es una bolsa negra, dice la gente, güero! ¡A ver, vamos a ver! ¡Nos estamos acercando, nos estamos acercando, mi gente! ¡Dice la gente! ¡Pero no, no! ¡Ahorita se movió, compa! ¡Se estaba moviendo! ¡Ahí está, miren! ¡A ver, le voy a... ¡Ahí está, ahí está! ¡Muévete! ¡Queremos conocerte! ¡Queremos hablar contigo! ¡Ya no se mueve, compa! ¡Ya seamos, güero! ¿Nos acercamos? ¡Aguas, güero! ¡Aquí nos estamos acercando, mi gente! ¡Aquí nos estamos acercando! ¡Está tirada, güey! ¡Está algo acostada ahí! ¡Está acostada ahora! ¡Aquí está acostada! ¡Aquí está acostada, güero! ¡Niña! ¡No nos asustes! ¡A ver, párate! ¡Eres una bolsa! ¡Vean! ¡Es un brobo que está acostado! ¡A ver, a ver! ¡Aquí está! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Está brincando, güero! ¡Eso no es una niña, güey! ¡Eso no es una niña, güey! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Cómo brinca, güero! ¡Qué, qué, 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 qué hacemos, güey! ¡No es una niña, güey! ¡No es una niña! ¡No es una niña! ¡Mira, mira! ¡Cómo brinca, cómo brinca, güey! ¡No es una niña, güey! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¡Oy, uy, uy! ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¡Vean, vean, vean, mi gente! ¡Vean cómo brinca, vean cómo brinca, cómo brinca, güey! ¿Quién eres? ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué te mueves así? ¡Oy, oy! ¡A ver! ¡Párate! ¡No nos queremos acercar porque tenemos miedo! ¡Mira, mira, compa, güero, cómo brinca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios mío! ¿Va cómo brinca, compa? Sí. Compa, güero, sí me está dando un chorro de miedo, güey. ¡A ver! No, no, no es una niña, güey. No es una niña, güero. ¡Mira, mira, mira! ¡Se está arrastrando! ¡No, cómo se movió! ¡Mira, mira, mira, compa! Compa, ¿esto es un animal? ¡Es algo extraño, güero! ¡Es algo extraño, es algo extraño, güero! ¡Animal! ¡Es algo extraño, güero! ¡Uy, huracá! ¡Es algo extraño, güero! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Pero cómo se arrastra, Dios mío! ¡Cómo se arrastra! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Aquí estamos poniendo todo el zoom, mi gente, todo el zoom! ¡Con luz blanca para que vean! ¡Dios mío, Dios mío, se está arrastrando! A ver ¿Compa? No, compa, es un animal, ¿eh? Es un animal Pero no, es algo extraño Vea cómo se mueve ¿Qué hacemos, güey? No sé qué vas a pedir Mira, mira Como que nos quiere agredir, como que... Mira ¿Pero escucha el grito? Sí Güero No mames, güey Esto es algo raro Súper, súper raro, güey Mira, 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 mira Dios mío Se quiere parar, se quiere parar Se quiere parar, güey Miren, miren, se quiere parar Niña, ¿qué tiene? No, no es una niña, güey Mira Ahí se va a parar, güey Aguas, 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 aguas Se quiere parar, güey, se quiere parar Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Padre Dios ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que es? Aguas, 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 güero Aguas Aguas, aguas, aguas Vámonos, güero Vámonos, güero Vámonos, güero Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, 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 güey Vente, güey Vente, güey dios mío pero si traigo un chorro de miedo wey mira 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 pero el camino 20 vuelve y sigue mi raza vean cómo se mueve vean cómo se mueve ahí está parando se está parando hey dios mío dios mío es una persona que por qué se arrastra por qué se arrastra aguas 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 allá 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 vaya 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 va vean 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 por qué huyes miren allá vaya vaya va ven a ver a ver qué qué pasó güero qué se cayó güey aguantame güero bien allá sigue acércate acércate madre dios mío allá va allá va vean allá está allá está parada mi gente allá está parada acércate acércate madrecita está de las milpas aguas güero mira mira aquí está aguas güey vean 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 ahí está ah andamos buscando la niña juanita quién eres tú andamos buscando la niña juanita niña quién eres tú niña no no creo que sea la niña güey escucha escucha compa aguas güero ahí está ahí está güey dios mío mira mira ahí se paró no güey esta es una persona güero oiga 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 muestra su cara por qué se tira el suelo 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 se cayó güey ¿viste? ¿sí? se cayó, aguas güero aguas, 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 aguas amigos se cayó ¿qué hace? aguas güero aguas compa no compa esto no está muy raro güero eh está muy raro güey aguas, 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 aguas está muy raro güero ¿qué hacemos güey? acá compa, acá, acá, acá está muy raro güey aguas, 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 aguas no, más, eh pero acá hay otra, eh aguas vamos a subir la compa allá va corriendo güey a ver mi raza está muy extraño allá se fue corriendo güey no, esto es una persona güey es una persona viva sí güey eh estaba herido güey sí güey no, no, no censurarán por la palabra yo digo que sí güey pero por qué corre güey hay que decirle que le podemos ayudar estaba lastimado sí, estaba lastimado mi gente me grabó cuando me caí con pues sí, venía ahogatada de usted compa ¿puedes borrar esa caída? no compa, el pedazo se lo borro sí, sí lo puedo borrar si gusta para acá corrió güey ahora me caí yo compa ahora usted para acá a ver mi raza niña 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 no, no niña 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 Uy, allí está, güey. ¿Es la niña o qué? Allí está la niña, miren. A ver, compa. Sí, güey, sí es la niña. Uy, voy a compensar la niña. Ahí está la niña, mira. Amigo, sí es la niña. ¿Niña? ¿Niña? No, no es una niña, es una mujer, compa. Oiga, ¿es una mujer? ¿Ocupa ayuda? ¿Qué dice, güey? Se quiere ayudarnos. ¿Nos quiere ayudar? ¿Por qué se encuentra ahí tirada? No le escucho. Vamos a acercarnos, güey. ¿Está perdida? ¿Para dónde vive? Véngase, la vamos a ayudar, párese. ¿Qué? ¿No puede qué? ¿Qué dice, güey? Aquí, compa, aquí no se corta. Aquí no se corta, compa. Se cortó, pero... ¡Párese, la vamos a ayudar! No, traemos un carro, la podemos llevar a su hogar. Aquí viven estas parcelas. ¿Se le perdió su bastón? ¿Qué hacemos, güey? Puede ser una trampa, güey. Esto es una trampa, compa. ¿Qué dice? No le escucho. ¿Qué? ¿Qué miró un fantasma? Vino a cortar maíz, compita. Ah, vino a cortar maíz. Y se cayó, se lastimó su pierna, ¿o qué? ¿Perdió su bastón? ¿No ve? No ve, compa. Pues párese, es muy noche para que esté aquí. ¿Tiene mucho frío? Tiene mucho frío. No traigo suéter, yo a usted, compa. Tampoco, compa. ¿Qué perdió su bastón, güey? Señora, ¿y qué estaba haciendo aquí? ¿Qué? Vino por maíz. ¿Vino por maíz? ¿No tiene hijos o qué? ¿Qué hacemos, güey? ¿Será cierto, güey? ¿Quién sabe? Ese es el pedo, güey. ¿Que si la puedes ayudar, compita? Sí, sí la vamos a ayudar. Pues párese para llevarla a su casa. ¿Y dónde está su maíz que cortó? Ahí trae una bolsa, compa. ¿Qué hacen? No, nosotros no conocemos a sus hijos. Nosotros andamos grabando, hacemos videos. Sí la vamos a ayudar. ¿Qué tiene miedo, compa? Hay que acercarnos, güey, para ayudarla, güey. ¿Qué tiene miedo, dice? No, nosotros no somos gente mala. No, no le vamos a asaltar, señora. Nosotros no somos gente mala. ¿Eh? ¿Cuál, compa? A ver, agarre la transmisión. ¿Qué va a hacer, compa? A ver, a ver, espérame. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, ojalá? No, compa ¿Cuál es el número de teléfono de ellos? ¿Cuál es el número de teléfono de ellos? ¿Cuál es el número de teléfono de ellos? ¿No lo recuerdas? ¿Cómo vamos a ayudarla? Párate, párate Compa, compa, compa Párate Párate con aquí la humedad ¿No quieres pararte por aquí? Venga, compa Rápido Deje la compa ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Verde, compa A ver Mi gente Mi raza Sí la vamos a ayudar La vamos a ayudar Pero está Está súper, súper La señal súper mal, mi gente Sí Sí la vamos a ayudar Señora Sí la vamos a ayudar ¿Qué pasó? Uy Uy, cabrón ¿Qué pasó, qué pasó? Señora ¿Qué están gritando, güey? Agua, may, aguas Aguas, compa Aguante, may Aguante, compa No, no, no le estamos haciendo nada La vamos a ayudar La estamos ayudando Aguas, aguas, aguas Aguas, compa La estamos ayudando, nada más Aguanta, may Aguas, te va a caer No, sí la vamos a ayudar Aguante, may Aguante, aguante, aguante Sí, sí, sí Sí, may Aguante, may Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Sí, no le estamos haciendo nada Solo me andamos grabando, compa Chingazo, ma Eh Trae algo, güey Hijo eso Aguas, güey Llama, ya Aguas, may Vámonos, güey No, may Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos a salir, may Vámonos, güey Vamos a salir, no, güey ¿Qué te digo, güey? Era una trampa, güey Vámonos Se regresó con su mamá, güey Se regresó con su mamá Con su mamá, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Allá va el señor con su mamá, güey Dios mío Papá con su mamá Vámonos, güey Vámonos, güey Salí un machete, güey Dios mío Allá va el señor, güey Allá va con la señora, güey Allá va Allá va, güey Allá va, mira No, no, no Allá va el fondo, güey No, no Ay, Dios mío Me sentí que me alcanzaba, compa Allá está parado, mira Allá está parado Allá está parado el señor, güey Allá está con su mamá, güey No mames ¿Qué hacemos, güey? No mames A ver Allá está El señor Dios mío Dios mío, ¿qué les dije? ¿Va a hacer qué? ¿Va a hacer una trampa? Ay, ay Ay, Dios mío Qué corretea nos pegó Ay, cañón Compa, compa Vamos, señor Vamos, ya nos vamos, oiga Ya nos vamos Ya nos vamos, señor No, ya nos vamos, oiga Nadie la está molestando, oiga Vámonos, güey Vámonos Ya nos vamos, oiga Agua Vámonos Vámonos, güey ¿Qué te dije, güey? Ya, güey, ya, güey Ya, güey Ya, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Dios mío Hay que salir mejor, güey Ah Ah, güey Ah Dios mío No, 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 no